Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezos Y al ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí me lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Tó lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejas llevar, no lo dejas llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezos No lo vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando, regalando, to' tía comprando Lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, esta es solo tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá vamos a mojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezas Y no vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Flama J El más que suena Flama y Manuel Vamos atando No voy a rastar No voy a rastar No me llevas la pa' la celula Es que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la Serena Vol' a venir al mar Digo que lo voy contigo Y tú eres conmigo, dime si te da Gracias por ver el video